Espero que os esté gustando todo, que os estéis pasando bien Y disculpad por hoy no haber podido preparar el inventario Y tal, pero es que no me queda otra Pero bueno, ya tenemos la noria, que la hemos hecho Y ha quedado increíble, así que un fuerte abrazo Y nos vemos mañana con más Chao mis amores Estaba, estaba despidiendo El directo Adiós Adiós, adiós Adiós chicos Chao mis amores